Doctor Villastein, yo le pido un poco de docencia, un poco de docencia, porque nos ven muchas personas que también podrían no entender, doctor, qué es ser caviar. No necesariamente la gente entiende los términos, dicen, ¿es un hombre de izquierda o es un caviar? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Nos puede dar un poquito de contexto, por favor? Como no, las categorías ya están relativizadas y eventualmente obsoletas, eso de derecha y de izquierda ya pasó de moda, pero como todavía existe gente que pretende el totifachismo, una actividad todopoderosa del Estado, y los que creen o los que creemos en el libre mercado, en la libertad, en la democracia. ¿Qué cosas son los caviares? Los caviares no son de izquierda, ni son de derecha, no son nada, son basura, para decirlo de una manera descolorida. Los caviares son parásitos, que tienen un lenguaje de pseudoizquierda, ¿no? Pero quieren vivir como de ultraderecha. Esa es la verdad, parasitariamente. Esos son los caviares. ¿Por qué se le dice caviares? Porque no son rojos, ¿no? Son rosaditos, como el caviar. Es un discurso rosado, ¿no? Pero un apetito de magnate. Como no tienen capacidad de trabajar, tienen que vivir parasitariamente en sus ONGs, en sus organismos financiados por grupos económicos. Este es el tema. Estos caviares, estas ONGs, trabajan en modo extorsivo. O me das la mamadera, o empiezo a fustigarte, a aniquilarte, o a querellarte. O a querellarte. Ese es el tema. Entonces, no es que, bueno, podría ser una persona con un pensamiento social progresista, y eso no sería el problema. El problema es que no son nada. Simplemente viven de la extorsión, del chantaje, viven de, ¿no? Y quieren, en sucesivos gobiernos, independientemente del signo o de la orientación económica de esos gobiernos, vienen trabajando desde Fujimori. Desde Fujimori. Trabajando en forma parasitaria, como lo digo siempre. O sea, el Fujimorismo, me refiero al Alberto Fujimori, presidente, del noventa al dos mil, ¿aceptó, convivió con los caviares? Sí, sí. En realidad, los caviares se instrumentalizaron recíprocamente, los caviares del gobierno con el señor Montesinos. Ahí está Jiménez Mayor, la señora Rivas. Todos trabajaron agarraditos del meñique con el gobierno de Fujimori, mientras les convenía. Después lo apuñalaron. Después lo apuñalaron, por eso siempre he dicho que son diestros en el puñal, ¿no? Y traidores. Por eso yo siempre digo, le cito a Calderón de la Barca cuando dice, los traidores solo sirven una vez. Estos son, pero en este caso, como se disfrazan permanentemente, ¿no? Y tienen control en este mismo momento. Se supone que deberíamos vivir en una democracia y estamos bajo la dictadura de la minoría. O sea, la minoría del Congreso le ha impuesto a la mayoría del Congreso, a la mayoría del Congreso le ha impuesto prácticamente su rol, su carta de pedidos. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es una cosa terrible porque la minoría está prácticamente mandando. ¿Por qué? Porque la mayoría se auto excluyó. Y como nosotros hemos votado válidamente a favor de la vacancia, entonces ya nosotros tenemos que excluirnos de... ¿Qué cosa? El mundo al revés. O sea, la minoría le termina imponiendo a la mayoría, a Cacacena, le termina imponiendo el rol y la agenda.